El Departamento de Caldas se encuentra preparando todos los protocolos para la Jornada Nacional de Vacunación contra la COVID-19, que arranca a partir de mediados de febrero. El personal de la salud y los mayores de 80 años serán los primeros en vacunarse durante la fase 1. La delegada para Caldas del Grupo de Gestión de Integrada de Enfermedades Inmunoprevenibles del Ministerio de Salud, Juanita Corral Castillo, visitó el departamento para verificar el proceso de alistamiento técnico y logístico de las jornadas de vacunación contra la COVID-19. que se implementará en esta región paralelo a todo el país. El ministerio nos va a enviar las bases de datos nominales de quiénes serán los primeros en vacunación. Los primeros y prioritarios son los mayores de 80 años institucionalizados, es decir, todos los que estén en albergues de adultos mayores, esos son los primeros que vamos a vacunar y los profesionales de la salud que estén en primera línea de respuesta para COVID. Entonces, todos debemos tener paciencia, yo sé que todos queremos vacunarnos de primeros, pero el Ministerio de Salud es el que está dando el lineamiento y nosotros vamos detrás de cada una de las indicaciones que ellos nos van dando. La funcionaria destacó la conformación del equipo humano del ente territorial que está al frente del proceso para garantizar toda la logística que se requiere en identificación del personal capacitado para vacunar, actualización de bases de datos de población priorizada, logística para las primeras jornadas y todos los protocolos que permitan adelantarla sin contratiempos. Estamos revisando una lista de chequeo que nos trae el Ministerio de Salud para tener todos los puntos claves que tiene todo el proceso de vacunación COVID. Estamos en este momento ya muy adelantados, debemos todavía organizar algunos detalles logísticos, sobre todo porque ahora en este momento no tenemos precisamente la fecha de cuándo nos va a llegar la vacuna. Tenemos el diagnóstico de nuestra red de frío, de las capacidades de personas que puedan vacunar, cómo está nuestra red prestadora de servicios, cuáles son las IPS que pueden vacunar, ya tenemos ese diagnóstico. Los caldenses pueden estar tranquilos, estamos en este momento en la fase de alistamiento y estamos trabajando de la mano con el Ministerio para que este proceso sea lo mejor posible para todos los caldenses. La subdirectora de Salud Pública de la Territorial de Salud, Lorena Gómez Giraldo, indicó que se están realizando ajustes y convocando a otros actores que deben participar del proceso como alcaldes, gerentes de la CESE y la Fuerza Pública. El Ministerio nos va a enviar las bases de datos nominales de quiénes serán los primeros en vacunación. Los prioritarios son los mayores de 80 años institucionalizados, es decir, todos los que están en albergues de adultos mayores, esos son los primeros que vamos a vacunar y los profesionales de la salud que estén en la primera línea de respuesta para COVID-19. Explicó la funcionaria quien dijo que todos debemos esperar los lineamientos del Ministerio sobre lo que seguirán en el proceso.